El Cardenal Leopoldo Brenes exhortó a la solidaridad en estas fechas de Navidad para con las familias afectadas por la crisis sociopolítica de Nicaragua. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en los semáforos, encontramos niños, encontramos personas adultas y cuando yo ando manejando mi camioneta, pues siempre se acercan y me piden algo. Si yo ando, pues siempre les doy, si no, les digo, bueno, la próxima vez que pase por aquí ya llevo algo. Entonces veo que siempre hay necesidad, me dicen, mire, estoy sin trabajo, estoy enfermo. Entonces me ha ocurrido, y ya lo he consultado con algunos hermanos obispos, de que podamos lanzar en este mes de diciembre una campaña muy desde el corazón, sin tanta propaganda, sin tanta cosa, sino que podamos compartir de lo poco o lo mucho que tengamos con una persona que nosotros sabemos que está pasando necesidad. Creo que a veces puede haber un familiar que esté pasando necesidad y que sabemos, y podemos llegar así simuladamente para no humillarle y a darle una pequeña ofrenda. Y digo yo, qué bonito que ahora en Navidad podamos acercarnos a esta persona que está pasando necesidad. Y en los barrios, yo les decía, algunos sacerdotes, ustedes conocen, y nuestra gente se conoce, tal vecino está sin trabajo, tal vecino está solito, hay personas mayores que están solitas, a veces no hay ni quienes cocinen, y los vecinos mismos, ese es lo hermoso de los nicaragüenses. Entonces que en Navidad podamos tener un gesto de cercanía, llevando, haciéndole una visita, y si es posible, pues, poderle llevar algo de provisión para que pueda tener algo para Navidad y también para Año Nuevo. Cardenal, ustedes como pastores escuchan muchas veces lo que le dicen sus fieles. ¿Qué han recogido ustedes de estas personas que les dicen, ore porque no tengo trabajo, Cardenal? Sí, mira, o sea, es verdaderamente en el rostro de estas personas, creo que uno, y miraba algunas de las encuestas que se hacen, que a veces las encuestas no dicen todo, pero creo que una de las grandes peticiones que se hacen es que el empleo, favorezcan los empleos. Ojalá que tanto el gobierno como la iniciativa privada el próximo año pueda crear muchas fuentes de trabajo, porque hay familias en las cuales solamente uno está trabajando y ganando unos salarios congelados bien bajos, la luz sube, a veces la comida sube, a veces los frijoles suben tres pesos, el queso trube otro tanto, la mantequilla. Yo escucho a veces a través de ustedes del Canal 10, que dan ahí la lista, cómo están las cosas, del 12 también, que nos dicen, y ahí yo veo, porque yo no soy muy experto, pero cuando los escucho, sobre todo a mediodía, que te escucho, que te miras elegantísimo, ahí con un saco y todas las cosas, y cuando dan esa lista, pues yo me oriento. Y lo mismo, pues, a veces personas me dicen, mire, antes yo iba al mercado con 500 pesos y tenía para la semana, hoy ya van arriba de los 800 y los 1.000, entonces eso significa 4.000 pesos mensuales. Entonces creo que, ojalá que puedan promoverse muchas fuentes de trabajo para el próximo año, y le vamos a orar mucho al Señor, y ojalá que siempre podamos compartir, de lo poco que tenemos, compartir con las otras personas, con personas que están necesitando, están pasando dificultades en este momento. Por otro lado, informó que este lunes y martes sostendrán reuniones de fin de año con los obispos de Nicaragua y con el clero de la arquidiócesis. Mira, a mí fue un invento mío, de crear un momento, siempre nos reunimos para trabajar, y pasamos todo el día, entonces, no, oiga, en diciembre hagamos un día de esparcimiento, reunámonos para comer juntos, ¿verdad?, y fuera de todas tensiones, entonces prácticamente vamos a tener como un almuercito navideño, que prácticamente no es tocar temas de trascendencia, nada, sino compartir la comida y platicar juntos ahí, pero no es nada más. ¿Van a emitir algún mensaje de cara a estas festividades de fin de año? No sé, a lo mejor saldrá alguna sugerencia ahí, pero el día de lunes, más bien es un comer juntos. Cardenal, ¿cuál sería el llamado para los ciudadanos que utilizan estos momentos de la fiesta? Se han registrado muchos accidentes de tránsito, mucha violencia, el llamado al pueblo de Nicaragua. Lo que nos decía es la lectura, tanto la primera y la segunda lectura, prudencia. Yo creo que eso es la prudencia, significa pensar las cosas bien, programarse bien y actuar de la mejor manera. Para mí es lastimoso ver gran cantidad de excedentes de motoristas. Mi papá decía que andar en una moto, todo es clave, porque el cuerpo prácticamente lo sufre todo. Y vemos que cuando alguien se cae, siempre un chollón, hasta los mismos cascos a veces se desbaratan. Entonces yo diría principalmente a los motoristas, ser buenos conductores y manejar con prudencia. Yo creo que hoy las lecturas nos hablaban mucho de ser la prudencia, la prudencia creo que como cinco o seis veces salieron las lecturas de hoy, la prudencia. Así que yo invitaría a los conductores, lo que siempre decimos, si maneje, no tome, y si tome, no maneje. Creo que ese es un mandato. ¿Por qué? Porque somos responsables. Si yo voy conduciendo mi camioneta, soy responsable de los que van ahí alrededor. Si voy manejando una moto, van dos o van tres en la moto, soy responsable de eso. Así que tener mucho cuidado, mucha prudencia en esta Navidad. Yo no soy enemigo de que no se echen sus tragos, pero con prudencia también. Con prudencia y luego si se toman uno y está mal, mejor quedarse a dormir ahí. Y el día de mañana quedaste bueno, bien bañadito y con una buena sopa, comience a manejar.